Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del reto hardcore. A ver, lo había dejado aquí que estaba despejando para hacer unos cultivos. No tengo espacio suficiente. Voy a hacer un poco más porque tengo una idea. Una idea que igual es un poco descabellada, pero... no, descabellada no, pero un poco que más de uno pensará. No tienes necesidad de hacer esto ahora, pero... a ver... Tengo redstone, tengo piedra... a ver si me acuerdo como se hacía. Creo que necesito una de hierro. Nooo, espérate. Un poco de redstone. Vale, si, se hacían así los pistones. Que a veces tengo lagunas mentales. Sí, la idea es hacer... ya que estoy aquí al lado del agua y todo... Voy a hacer... criar estas vacas. Y mi idea es hacer también... pues aquí un cultivo... de esos automáticos. Como no tengo para hacer pistones pegajosos y hacerlo bonito, pondré que el agua no pueda pasar por los pistones normales. A ver... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... No. Lo tendría que contar al revés. Porque tengo mucho espacio hacia allí y hacia aquí pues se me va reduciendo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Por aquí iría... Donde se cruzan las aguas... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Y el octavo está ahí. Vale. Todo está aquí fuera. Lo podría hacer sin grabar porque, bueno, no es una cosa complicada, pero lo voy a hacer grabando. Porque siempre puede haber alguien que le ayude. Que no lo haya visto, que lo dudo, pero... Quién sabe. A ver, de primeras voy a sembrar todo esto... Que me vaya creciendo. No creo que tenga problemas de papel. Ahí va. Un poco más de arcilla ahí. Ya la iré recogiendo. Ahora, de momento, pues no tengo nada que hacer con ella. A ver, la arcilla por aquí... Todo esto... A ver, de momento no necesito nada de esto. Esta de carbón que tampoco me sirve para nada... Bueno, espera. Vamos a ver cuántos pistones vamos a poner aquí. Si aquí está el agua... Aquí irá el pistón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¿Ocho y ocho? No sé, podría ir bien. No creo que tenga para tanto, pero... Ahora lo descubriré. Esto, esto y esto. Es que tampoco tengo tanto oro como para andar aquí haciendo cosas raras. Lo primero, la madera. Ahí. Buah, ya está, de sobra. Bueno... ¿Cómo empiezo hoy, no? Si no cojo todo lo que necesito, ¿cómo lo voy a hacer? Así y así. Pistones. Verás, ahora habrá algo que se me habrá olvidado. A ver, necesito más redstone. Ahí. Todas las antorchas... Que voy a necesitar más, está claro. Creo que era así para... Algo me falla a mí, eh. Ahora no recuerdo cómo se hacía. Hum. Un momento, voy a comprobar. Claro, claro, claro. Que tiene que ser piedra cocinada. Pues nada, vamos a cocinar un poco de sobra, porque al final siempre la acabo usando para algo. Ahí. Mientras esto se va cocinando... Voy a empezar plantando normal. Así va creciendo. Y algo que me voy quitando de encima. Sí, una espada de piedra. Que esto tengo tiempo de hacerlo. Lo estoy colocando bastante lejos, soy consciente de ello. Aquí está el cubo. Pero esto ya lo arreglaré más adelante. Ahí. Ahí. A ver. ¿Dónde tengo todas las semillas? A menos que vayan creciendo. Afortunadamente ahora no tengo que ir mirando mucho el día. Porque puedo dormir. Uy, que se hace de noche. Cuidado. Corre. Venga a dormir. Que no quiero enemigos ahora. Vale. Espérate. Ahí en verdad no tendría que haber nada. Así más adelante pues menos tendré que quitar. Vale. Tendré que quitar seguramente sí. Esta línea de aquí. Y aquella de allí. Voy a picar un poco. Así cojo piedra de la nueva. Que veo que hay bastante. A ver. Vamos a quitarnos porquería encima. La redstone. Vamos a hacerla a bloques. Este me lo puedo llevar. En ese total voy a recoger más. Tanta madera no me la falta. Esta comida también la puedo dejar. Los pistones. Cierra mejor me llevo un poco. Y cobblestone me voy a hartar de recoger ahora. Este también lo dejo. Bueno espera. Antes de dejar esto. Unos cuantos palos más. Vale. Voy a empezar recogiendo. Esta piedra de aquí. También quiero conseguir diamante. Pensando en la mesa de encantamientos. Que aunque ahora necesite el lapis lazuli. Pues ya irá llegando el lapis lazuli. La verdad es que no he mirado mucho el sistema de encantamientos de ahora. Sé que no consume tantos niveles. Pero que en cambio necesitas poner el lapis lazuli. ¿Este cuál era? Diorita. A ver si consigo un poco de granito. Que sé que es la rojita. Es la que más me gusta. De estas nuevas. De estas nuevas. No sé. Quizás sea porque es más diferente. A ver que más hay por aquí. Vale. Vamos a dejarla aquí. Voy a tapar esto. Por tener un poco uniforme el suelo. Ya luego lo cambio. Lo pongo bonito. Pero prefiero no tener agujeros. Yo creo que puedo hacerme una bajada aquí mismo. Ah. Me falta hierro. Me falta hierro. Claro. Como lo he usado para hacer los pistones. Que al final no he usado todavía. Ahora no tengo. Lo que sí que voy a hacer. Ahora que pienso. Es poner. Una puerta. Y esto un poco. Más bonito que como está ahora. A ver. Un poco de piedra cocinada. Aquí queda esto un poco. No sé. Esto fuera. Esto también. Justamente las medidas tenían que ser así. Justamente. Nada. Entonces voy a poner la entrada en un lado. Porque la otra opción es picar todo este trozo. Bueno. Eso ya lo haré en otro momento. A ver. Unas puertas. No tengo ni madera. Aquí. Aquí. Pues voy a tener que ir a buscar más. Pues voy a tener que ir a buscar más. Pensaba que había recogido para más. Pero no. No da para tanto. Bueno. La voy a colocar aquí en medio. Antorcha. Aquí encima. Cristal. Me falta cristal para poner esto más bonito. Pero bueno. Ahora de entrada ya tengo una de las salidas protegida. Al menos frente a creepers. Ya sé que me pueden disparar los esqueletos. Pero. El objetivo es poder dormir en un momento dado. A ver. ¿Cómo hacemos esto? La tierra. Es una pena que en los nuevos bloques no puedo hacer. No puedo hacer escaleras. Porque va a quedar como un poco raro. Oh mira el granito. Un poco más y. Vamos. No lo veo eh. Ah no. Tengo otro pico. Vamos allá. Hay mucha este nuevo tipo de piedra. Me gusta porque no me va a faltar. Ya solo aquí tengo una buena cantidad. Voy a terminar de hacer la puerta. Que me disperso. Vale. ¿Este de cuánto es de alto hecho? Una, dos, tres, cuatro. Vale. Pues este también. Tiene que ser exactamente lo mismo. Una, dos, tres... Y cuatro. Cierro por aquí. Me he pasado, vale. Pero. Vamos a ver si la puerta ya quedaba en medio. Pues sí. He hecho bien. Va a quedar en medio. Perfecto. Con dos ventanitas. Vale. A ver, puerta. Sal de ahí, venga. Que este suelo hay que ponerlo mejor. Ahora. Y una antorcha. Que esa zona antes estaba iluminada. Bueno, ya luego recogeré más granito. Esto de entrada lo dejo. Y la piedra cocinada también. A ver que hay por las profundidades. Porque quiero encantarme menos un... No sé. No sé como... A ver, si fuera en la versión 1.7. Me encantaría menos básicamente. Un armadura de hierro. Y me iría al nether. Si fuese esto un hardcore. En el otro... En la otra versión. Pero en esta con el lápiz lazuli. Y es que aún no he visto el lápiz lazuli. Hay muy poquito. A ver, a qué altura estoy. A altura 61. Aquí hay bastante que picar. Pero bueno, como esto está en mi casa. Esta va a ser la mina principal de la que voy a ir sacando cosas. Ojalá me cruzara con una mina natural. Uy. Zombies. Pues tiene que haber una mina natural por aquí cerca, eh. Si hay zombies... Hay una mina. Hay una cueva, vamos. Y ahorita de esta... Hay por todo, eh. Pero yo quiero ese granito. Que ya sé que ahí en casa tengo un depósito encima de mi cabeza. A ver... Una antorcha por aquí. Voy a seguir cavando hacia abajo. Ya tengo aquí una parada en el camino. Un poco de hierro me vendría bien. Que realmente tengo poco. No sé si es cosa de idioma o qué. Aunque tengo muy mala suerte. Porque no encuentro hierro. Y a mí normalmente con las cosas de diamante me pasa una cosa. Sobre todo con el pico. Y es que me da cosa usarlo. Supongo que nos pasa a todos, ¿no? Es tan difícil encontrar el diamante que luego cuando lo encuentras pues tires tus reparos para usarlo. Uy, qué oscuro está esto. A ver qué encontramos aquí abajo. Creo que la cueva ya la ha pasado porque el zombi no ha vuelto a oírlo. Pero a ver si tengo suerte... Y me encuentro... Diamante cerca. Alguna vez me ha pasado bajar y justo pegar a diamante. Pocas veces, pero pasa. Ahora tampoco le diría que no a dar con un spawner. Preferiblemente de esqueletos. Que son mucho más útiles que los zombis o con las arañas. Afortunadamente... Esto no es la supervivencia en el cielo. Aquí no hay spawner de creeper. Pero no hay allí. Ahí está. Aquí está. Pues me conviene encontrarla. Para hacer el portal al nether. También hay esqueletos. Es que aquí al lado tiene que haber una cueva. Voy a picar todo este carbón a ver si por casualidad pegar a ella. Pero no. También le tengo un poco de respeto porque hay lava. Y dar a lava es de un lado complicado. Voy a quedar ya sin pico. ¡Hala! Y otra mesa de crafteo. Como tengo pocas por el mundo repartidas ya. Vamos a sacar así tres picos. El diamante prefiero guardarlo. De momento lo guardo. Hasta que me canse y diga... Estoy perdiendo el tiempo picando con esto. Es que estoy perdiendo el tiempo picando con esto. Uy, hay un creeper quemándose. Por mejor que se queme a que esté conmigo. Sinceramente. ¡Oh, hierro! A ver, ¿por qué altura voy? 25. No está nada mal la altura 25. ¡Oh, y oro! Ya porque no estoy en la altura. Ya porque no estoy en la altura. Pero solo falta que haya diamante para alejarme el episodio. Está aquí cerca, ¿eh? ¡Oh, más hierro! Perfecto. Todo hierro que no había encontrado. Ah, vale. Ya decía yo. Es raro que solo haya dos de hierro. La cueva. A ver, es arriesgado bajar aquí. Porque no tengo otra forma de subir que no sea colocando bloques. Pero... Vamos a ver. Voy a espesar así un poco. ¡Oh, lapis lazuli! A ver, este tiene una altura 22. Eso abajo... Capaz ya llega a ser una 11, ¿eh? A ver, sé que hay creeper abajo. Se han oído antes. Voy a tomarlo con mucha calma. No conviene morir aquí abajo. Voy a ir colocando bloques de roca. Así para ir bajando. ¡Ahí va! La antorcha. Voy a quitarla. Así. Sí, claro. Me tiraría las bravas. Pero... No. Eso queda a lo mejor así tapado. A ver, vamos a bajar un poco más. Perfecto. Es que esa agua de arriba... No me gusta de dónde viene. Vale, está cerrado. No puede venirme nada. Esta agua... Por un lado la encerraría. Pero por otra... Más que encerrarla me la voy a llevar. Porque no llevo... Ven aquí. ¡Ahí! No me he llevado ni un poco de agua. Y me va a hacer falta. Vale. Voy a iluminar todo esto rápidamente. Creo que hay los pauneos de enemigos. Y esto es una altura 11. ¡Sí, señor! Mira. Yo llevo a querer hacer esto y no lo consigo, ¿eh? Quiero encontrar al propósito de una cueva que haga esto. A ver, que no me he cruce con ningún enemigo por aquí. Está todo muy tranquilo, ¿eh? Está extrañamente tranquilo. Ahí hay un chulazo. ¡Buf! Aquí hay mucha cueva, ¿eh? Mucha, mucha cueva. Recomendría fijar unos límites a esta cueva. Y si no voy a tener sorpresas. Y ese hierro también me lo voy a llevar. ¡Mierda! Pues menos mal que no había nada aquí. A ver el chulazo aquel. Vale, para mí. A ver qué encuentro por aquí. Hay bastante oro también. Pero es que el oro tampoco es que me haga falta. Hay bastante hierro, ¿eh? Yo que decía que no tengo hierro, aquí tengo para sacar, pero basto hierro. Y carbón. Que el carbón no lo estoy recogiendo precisamente porque tengo bastante ahora. Mierda, ¿hierro o creeper? Venga. La primera prueba de fuego. Venga. 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 Qué mala idea esto en parte. Ya me he pasado del listo. Esa cueva de ahí, aparte de estar bastante alta, es que realmente no necesito explorarla más. Esa lo voy a tapar. Solo puede traerme disgustos. ¡Oh! ¿En serio? ¿En serio? ¿He encontrado la Stronghold? No, no. Tiene que ser una broma. ¡Oh! Sí, sí. Vamos. Es que sin buscarlo, ¿eh? Es que sin buscarlo. El Stronghold sin buscarlo. Esto no me había pasado jamás. Pegar al Stronghold... ¡Mierda! ¡Una bruja! No, no, no. No vas a matarme ahora. He encontrado el Stronghold. Soy feliz. ¿Y dónde está la salida? Soy feliz, pero ¿dónde está la salida? A ver. Tiene que estar por aquí. Es que no he colocado las antorchas bien. Yo también. ¡El Stronghold! Es que no me lo puedo creer. He encontrado el Stronghold. Ya os digo esto. Ni queriendo, eh. Es que ni queriendo. He pegado el Stronghold. Increíble. Aún no me lo puedo creer. Esto me va a facilitar el trabajo muchísimo. ¡Tú! ¡Muere! ¡Mierda! ¡Aléjate de mí! A ver si... ¡Eh! ¿Qué me has tirado? Me ha tirado algo. Yo... Tenía unas... A ver, muérete. Sin pegarme el veneno. Pero muérete. A ver, muérete. Y por esta razón... Hay que hacer siempre esto. Yo creo que la salida tiene que estar por aquí arriba. Unas cuantas antorchas más me vendrían bien. ¡El Stronghold! Es que no me lo puedo creer. A ver. Ahora a ver si encuentro la salida. Porque... No he iluminado nada bien esto. Como para encontrarla. Me voy a pedir sustos. Porque ahora estoy muy tenso, eh. Que ahora he encontrado algo que me interesa. Yo creo que la salida tiene que estar por aquí. Es que ahí abajo... Yo he quitado el agua antes. ¡Ay, Dios! Verás, he encontrado el Stronghold. Pero de aquí a volver a encontrarlo va a pasar un rato. A ver, por aquí me he recogido hierro. Y esto estaba cerca de donde yo he llegado. Ahí he encontrado más. Estaba en altura 11. Vamos, por aquí. Sí, sí, sí. Por aquí. Bueno, ya que me he encontrado, voy a dejar este episodio aquí. En el siguiente recojo todo lo que pueda de esta cueva. Y bueno, igual incluso exploré el Stronghold. No es tontería. Ahí voy a encontrar cosas bastante épicas. Me acabo de quitar media serie del plumazo. Y bueno, espero que os haya gustado el episodio. Yo me quedo muy sorprendido con mi hallazgo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!